El proceso de adopción de un niño en nuestro estado podía demorar hasta 5 años. Por esta razón, la ley en esta materia se modificó a fin de acelerar el proceso, mismo que evita que las parejas con la intención de adoptar un pequeño no claudicaran en el intento por lo complicado de los trámites que debían de cumplir. Si bien con la modificación de la Ley General de Adopciones en el Estado, la publicación de edictos en los periódicos locales y nacionales en búsqueda de los familiares de los niños que se encuentran bajo cuidado del IFE estatal ya no es necesario. El proceso ha dado un paso hacia adelante permitiendo la reducción del tiempo de espera a un máximo de dos años. Durante el año 2012 se completaron 38 procesos de adopción, cifra que rebasó en un 50% las que concluyeron en el año 2011. Durante el 2013 esta cifra aumentó a 49. En lo que va de este 2014 van 10 procesos terminados. Las parejas interesadas en llevar a cabo este proceso buscan principalmente a recién nacidos. En estos momentos se encuentran más de 600 pequeños bajo la custodia del IFE estatal. Al menos el 90% de ellos no pueden ser adoptados por las edades que buscan las parejas. Los que no llegan a encontrar una familia son enviados a diferentes casas hogar y el IFE estatal proporciona recursos para la manutención de estos niños. Estas cifras son desalentadoras para los pequeños y los futuros padres. Oscar Aguilar, Noticieros Televisa.